RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión La situación que estaban viviendo algunos niños de Carmen del Darien En lo que tiene que ver con cómo recibe la alimentación escolar Hay unas imágenes, hablábamos de una casa debajo de la escuela prácticamente Mira, ahí está la olla Y allí la gente va a recibir el alimento Mire Pedro, si no estoy mal, hace aproximadamente un año hubo una queja igual En este mismo municipio también Sobre la forma en que le estaban entregando los alimentos a los estudiantes Mire, vi unas imágenes allí con unas botas, eso es como un pantanero Total lo que hay ahí, recuerde usted, no sé en qué corregimiento sea Desafortunadamente no nos contestó la persona que iba a hablar Pero alcanzamos a ver en las imágenes que están con botas Hay un pantanero impresionante Le decía, recuerde usted que Carmen del Darien es uno de los municipios que permanece inundado Inundado la mayor parte del año Exactamente, gran parte del año Permanece inundado Pero bueno, estas son las condiciones En que reciben los alimentos No sabemos si allí mismo Acondicionarían algún tipo de bancas o algo para comer Si allí vemos algún niño sentado Pero Triste situación, mira lo que le decía Lo de las botas El que tiene botas, lo que no Pues no meten los zapaticos allí Van descalzos o en chancla Situación complicada El próximo lunes vamos a informar más ampliamente este tema Y vamos a tratar también de tener a la Secretaria de Integración Social A la doctora Yadira Ramírez Si señor, ahí están los dos temas Está Carmen del Darien Y está el paro Que para ese día Lunes a las 12 de la noche Es decir, la hora cero Del 22 Estarían iniciando los días Para ver que pudo avanzar En toda esta semana En lo que tiene que ver con El accidente de la avioneta También Luis Jafé Déjeme decirme Que hablé Con 5 o 6 funcionarios Del Aerocivil Señor Y ninguno puede hablar El uno le pasaba al otro Y el otro al otro Y aquí estoy esperando todavía la llamada Hablé con el director Con el director regional del Aerocivil Me dieron el teléfono de la de prensa Luego me dieron El de Venga le digo Hablé con todos los directores Nosotros como medios de comunicación El director regional La jefe de prensa En fin Con todos Que todos tienen la información Pero ninguno está autorizado Para salir Al aire señor Que iban a mirar Cuáles eran los protocolos Porque la información sí está Pero lo que se conoce Oficialmente Luis Jafé Lo que le decía Que la avioneta Venga le digo Exactamente Lo que Habría El itinerario Que fue Me dicen La información que tenemos En el aeropuerto del Caraño Es que la aeronave HK4960 Llegó de Nukí A las 16.44 horas Es decir 4.44 Y salió para Medellín A las 17.15 Es decir A las 5.15 Iba con tripulación Y un pasajero El aeropuerto Operó hasta las 19.00 horas Es decir 7.00 de la noche Y no tuvimos llamada De la torre De control Es decir Que hasta las 7.00 de la noche Nos había reportado Esta aeronave Que tuvo que aterrizar En Bolonbolo Señor Pedro le hacemos seguimiento También la próxima semana Ojalá el mismo lunes Al tema De la fiscalía Porque ya tenemos El teléfono Del presidente Nacional Judicial En el orden nacional Vamos a tratar De comunicarnos En el transcurso De la mañana Con él A ver si nos puede Dar alguna declaración Y poderle contar Pues a los chocuanos Lo que está sucediendo En este tema El próximo lunes Si señor Esperemos A ver Decirle a la gente Hombre Recomendarle Fin de semana Aunque aquí Todos los días Vemos la gente En el desorden Lo que tiene que ver Con el El tráfico vehicular Pero los fines de semana Por ser Descanso Que todo el mundo Está Ya como más Relajado Y todo eso Se tienden a incrementar Entonces Pedirle Hombre Prudencia Al conducir A la gente Tener mucho cuidado También cuando va A cruzar la calle Se están adelantando Algunas horas También Para los lados De la treinta Ayer vi Que había Para y siga La gente a veces No acata Le tiran las motos A los paleteros En fin Si hay gente Que no respeta Si Es la imprudencia De la gente Es la irresponsabilidad Esta mañana Esta mañana Nuevamente Bucetas De transporte Público Pasándose Los semáforos De la séptima En fin Mire Siempre uno Encuentra Uno que otro Salvaje Que cuando están Por ejemplo En el tema De las obras Está el paletero Se le pasan Importarse Y saber si lo atropellan O no Hay otros Que se pasan Los semáforos En rojos Hay unos Que se vienen En contravía Y esto es lo que hay Que tratar De controlar Y de calmar En vez de estar Haciendo tanto Retén En vez de estar Pidiéndole tanto papel De la gente Molestando tanto Emprendamos Una campaña Por parte De la misma Policía Y de la misma Oficina De tránsito Para que la gente No se pase Los semáforos En rojo Ni siquiera En amarillo Porque el amarillo Es una alerta Es este pendiente Este alerta Para el cambio Del semáforo Eso es lo que hay Que emprender Aquí en Quindó Y que la gente Aprenda a respetar Las señales de tránsito Si señor 9 de la mañana 9 minutos A todos nuestros Felizmente Les agradecemos Por esta semana De atención Y los esperamos El próximo lunes Con todo lo que haya sucedido En materia informativa Aquí en el departamento Del Chocó RTV Noticias RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias